En mi opinión, este es el problema. Mientras que la gobernadora Bailey es requerida por todos, 98% de los votantes lo califican a usted como despreciable o peor. Por eso hemos reunido el mejor equipo de campaña que se pueda comprar. Nuestra escritora de discursos, su escritor de chiste, su médico, su maquillista y su entrenador personal. Su trabajo será cambiar este señor Burns por este. ¿Por qué se ven así mis dientes? Porque está sonriendo. ¡Excelente! Sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que les pago. Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Bailey? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador, su trabajo será convertir a Mary Bailey de esto en eso. Ah, los efectos visuales ayudan mucho. Gracias. ¿Encontraron algo sucio en Mary Bailey? Bueno, ya revisamos su basura. Hablamos con su empleada. Y hasta ahora lo único negativo que encontramos es un muchacho que salió con ella cuando tenía 16 años. ¿Eh? Él le dio un beso. ¡Má, no es suficiente! Entonces... ¡Eso es un terte! Gracias.